que habría recibido salas, no sé si tropezó, lo que pasó, no sé cuál es la credibilidad. Los jueces pararon la audiencia y dijeron que se fueron al hospital o pidieron algo médico. Bueno, las partes médicas siempre pueden ser una excusa, además también faltaron testigos. Es decir, el escenario no era un buen escenario, era un escenario de dilación. Hubo un canal que me entrevistó, yo le dije, no, tenían que haberlos traído con la fuerza pública y el juicio tendría que haber comenzado. Ahora, como tampoco uno quiere llevar las cosas al extremo, si hoy todo se desarrolla como debe ser, bueno, perdimos nada más que 24 horas. Pero, dado todo lo que ocurre en este país, advertir no me parece abrir el paraguas en un día de sol, sino abrir el paraguas porque casi siempre hay tormenta. La historia represiva de la provincia avala lo que digo, por lo de Carlos Fuente Alba. ¿No es cierto? Y siempre en estas cosas yo pienso que está bien la mamá, los abogados, fenómenos, pero las fuerzas políticas tienen que buscar, no te digo de encontrar responsable político, a lo mejor para llevarlo directamente a un tribunal, pero los casos de gatillo fácil no son hechos aislados. Cuando hay cinco hechos aislados, ya hay una línea. Entonces hay que ir a buscar, hay que ir a la denuncia de la gran responsabilidad política por el gatillo fácil que responde a una orientación represiva sobre los jóvenes. A lo mejor en otro barrio y con otras clases sociales no actúan de la misma manera. Claro, y que es parte de todo ese cuerpo y ese entramado que tiene que ver entre un desarrollo de un sistema capitalista con todos sus engranajes donde las fuerzas policiales cumplen un papel así como lo cumple, por ejemplo, una patota que asesinó a Mariano Ferreira. Como poner un ejemplo, las mismas fuerzas policiales que mataron a Costec y Santillán. Digamos, puede darse en este marco de contexto de lucha social, de lucha como en el caso de Fuente Alba, o puede darse en este caso de casi represión sistemática a la pobreza. Sí, no, pero cuidado porque quiero recordar, Costec y Santillán y Mariano Ferreira, la policía jugó un rol fundamental. Y todo el esquema, cuando uno, yo me acuerdo perfectamente bien porque estuve ahí en el 2002, todo el esquema con que fue abordado la movilización piquetera del día 26 de junio, fue un esquema montado por el gobierno, había francotiradores. Nosotros tuvimos un compañero jovencito secundario, baleado mientras caminaba por la zona de Avellaneda, por francotiradores de la policía. Entonces, si después aparece Franchotti, rematando a Darío Santillán, no es que un tipo se volvió loco, era todo un esquema, había francotiradores. Alberto, perdón, Aníbal Fernández había infiltrado, como ocurre siempre, pero en este caso es muy claro, él mismo lo admitió, había infiltrado una importante asamblea piquetera que se había producido un domingo antes. Donde un debate abierto, muy fraternal, muy rico, etc. Y él después lo usó como pretexto para montar la represión. Quiero decir con esto, hay un plan. Los hechos aislados no son ni aislados ni casuales. Hay un plan. Y por lo tanto, Gostecchi y Santillán fueron asesinados en el marco de un plan. Por eso los abogados luego reclamaron que Atanasoff, Atanasoff, Dualde, Aníbal Fernández comparecieran, querían a los responsables políticos. En el caso de Mariano Ferreira ocurrió lo mismo. La jefatura de policía, de la Policía Federal, jugó un papel fundamental. Porque ella monitoreaba lo que estaba ocurriendo. Y no solo se habilitó el ingreso de la patota, sino lo que yo considero aún más importante, se encubrió la fuga. Con el objetivo de que no se pudiera identificar a los responsables. Pero ahora, en los casos de gatillo fácil, ¿vos no creés que haya un plan? Porque vos sabés que ahora en Cartago estuvimos trabajando el tema de, puntualmente, uno de los barrios que lo están colocando como zona roja, que es el Anay Mapu de Cipolleti. Y el Alto de Bariloche, que es donde se produjeron los saqueos en diciembre pasado. Es como son los dos focos. Y nosotros, generalmente, tenemos la sospecha de que cuando suceden y acontecen estas cosas, como que se van de la mano, digamos, en los marcos represivos hacia los pibes, que asesinan a algún pibe, que se van dando todos estos hechos que aparecen en noticias de narcotráfico, de tráfico, tienen que ver también con planes de seguridad que el mismo Estado después baja y que le van directamente a financiar la fuerza. Tiene que ver. No, no es que parece... Claro, es como un plan más, digamos. Sí, tiene que ver, pero te explico, es muy sencillo. No sé, toma tu familia. Vos tenés un comportamiento familiar. Todo el mundo espera una conducta, etc. Imagínate a la policía. Vos creés que la gente está en la calle, a la buena de Dios, y no siguiendo una directiva, un protocolo, un esquema, en un organismo tan sensible como toma la policía, el ejército, todo lo que tiene que ver con la seguridad, indudablemente. Por eso yo digo que los partidos políticos tenemos la obligación de, por ejemplo, decir, quiero un informe desde jefatura para abajo con lo que pasó ese día en que el auto del chico fue baleado. Todo, tenemos que ir a fondo. Y no simplemente después agarra, que es correcto, pero no simplemente el tipo que lo valió, entonces fue detenido, etc. Porque entonces aceptamos la versión de los gobiernos de que hay un sistema legal y que la policía tiene que cumplir con ese sistema legal. No lo cumplieron, entonces lo sancionan. ¿Se entiende o no? Y el tipo que organiza todo eso, la jefatura, el gobierno, es exime de responsabilidad. Me acuerdo, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Cromañón. Como yo conocí a fondo, porque era legislador de la ciudad de Buenos Aires, lo de Cromañón tenía que ver con un planteo que había hecho Ibarra de que en lugar de regular el espectáculo, el espectáculo se autorregulara. Él había hecho un pacto. Y por lo tanto dejó a los empresarios del espectáculo la regulación del espectáculo. Y entonces en Cromañón entraron 2.000 tipos en lugar de 20, que era la capacidad. Lo digo así en general, no estoy dando números exactos. Quiero decir, ¿por qué? Porque con más gente, más guita, más ingresos, etc. Después, marco regulación de los empresarios del espectáculo, las puertas de salida de emergencia estaban cerradas. Entonces se produce una masacre. Bueno, ¿quién es el responsable que tiró la bengala? Este, el otro, la policía, que vaya a la justicia. No, el primer responsable es el tipo que eliminó la regulación del Estado sobre los espectáculos públicos y lo entregó a los intereses que se benefician del negocio del espectáculo público. Ya, me agarro de esa parte y te hago esta pregunta, que seguramente lo habrá masticado. Si se sancionara hoy la reforma del Código Civil, ¿no se le podría hacer más juicio, entonces, a un tipo? Ah, bueno, está muy bien, porque los eximen de responsabilidad judicial. ¿Y quién se exime? ¿El Estado, la maquinaria? No, no, no es que lo exime. Pasa a la justicia administrativa. Es un proceso administrativo. Al final puede haber una sanción de distinto tipo, pero en este caso, bueno, no, en este caso es un tema penal, y bueno, seguramente va a interrumpir la justicia penal, pero el Estado trata de eximirse en todo esto, y alega, en el caso del Código Civil, que lo hace contra los intereses empresariales que litigan contra el Estado. Y no es que miente, quiero decir, no es que no haya razón, pero hay un montón de intereses de trabajadores, empezando por los empleados que cobran el negro, y los que viven de contrato, que también son parte, entonces nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores, lo cuestionamos. Después, desde el punto de vista de los empresarios, que se arreglen ellos. Además, tienen fuertes cajas, una masa de dinero para saber cómo arreglarse. Pero los trabajadores pierden enorme cantidad de derechos, digamos, en todo esto, es muy importante. Jorge, sin lugar a dudas, tengo que cambiarte el tema, y entrarme en lo que ha sido, bueno, primero, las elecciones en Salta, y segundo, este crecimiento que se está dando de manera exponencial a nivel nacional por parte del FIT. ¿Qué balance, digamos, hace en principio de las elecciones en Salta, y después a nivel nacional? Bueno, las elecciones en Salta forman parte del proceso nacional. Lo que las distingue fuertemente, y que ha sido reconocido por todo el mundo, es que, más allá de un progreso, el Partido Obrero derrota al peronismo. Cosa que no había pasado nunca. No, pero que no había pasado nunca, en general, con nadie. Quiero decir, está bien, Alfonsín le ganó al Uder, pero podés contar, todo el mundo se acuerda cuando el peronismo perdió en algún lugar. Claro, y en este caso fue el Partido Obrero por una distancia fenomenal de 13 puntos. Eso significa que el electorado peronista vota al Partido Obrero, el caso de Salta. Ahora, Salta tiene un largo desarrollo político, y por lo tanto esto no puede ser atribuido a factores circunstanciales, sino que ese es todo un desarrollo. Yo te voy a contar una cosita interesante. De confrontación con el poder. Y la población ha sacado conclusiones. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros íbamos avanzando fuertemente en Salta hasta que el gobierno, muy bien, una bien maniobra, logra sustituir a Romero por Urtubey. Y Romero es el viejo cacique, derechista, menemista, etc. Y Urtubey es un muchacho joven, nacional y popular, que dice ser nacional y popular. Y hay elecciones. ¿Qué nos pasa? Retrocedemos. El hombre despertó una expectativa. Y nosotros retrocedemos. Y votantes nuestros en la calle nos dicen, mira, te voy a seguir votando, pero ahora vamos a darle una carta porque Urtubey, pipi, pipi. Bueno, muy bien. Aguantamos el chubasco. Eso también forma parte de la confrontación. No se crece en línea recta. ¿Está claro o no? Entonces ahí se desarrolla una experiencia. La gente tiene una expectativa. Fracasó la expectativa. Teníamos razón. Era infundada. Rom. Un giro. Nuevamente. hacia el Partido Obrero, y ahora, ya con carácter medio intempestivo. Porque una cosa que es muy singular, es que en Salta hubieron cuatro elecciones, en cuatro meses. Una paso nacional, y una paso provincial, una general nacional, y una general provincial. Imagínate, votaron en promedio cada 30 días, y en algunos casos, hubo una diferencia de dos semanas, entre una elección y otra. Y nosotros fuimos creciendo un 30% por mes. Con lo cual vos ves ese carácter intempestivo, y lo que yo, que participé mucho en esa campaña electoral, señalé como una construcción que venía de abajo. ¿Por qué? Porque cuando vos creces un 30% respecto a 2011, hay gente que no te votó. Y advierte que sos un canal. Al mes siguiente te vota. Cambia el voto. Porque advierte que la izquierda es un canal. Y luego ocurre de la misma manera. Entonces, eso significa que el ciudadano, te va construyendo una salida. Porque va advirtiendo que se está armando un canal, y que ese canal, es un canal efectivo, en el sentido, de un movimiento popular. Esta es la perspectiva que yo espero para el Frente de Izquierda en el conjunto del país. Disculpa, eso sin ser de izquierda, ¿no? Porque es un análisis que también había leído, que muchos sin adherir al programa del FIT, en realidad es como un voto de confianza por la cuestión de la intransigencia en estos años. No, no, no. Yo creo que sí, adhiriendo. Lo que sí ocurre, es que lo mismo que contaba Perón en el 45, Perón decía que lo votaron los radicales. Bueno, lógico, no le iban a votar los peronistas, porque antes de Perón no existían los peronistas. ¿Me explico o no? Claro. Entonces, si vos me decís que a nosotros no votaron los peronistas, está bien. Fenómeno. Pero votan un programa. Ellos entienden que Urtubey no sería peronista. Yo hablé con mucha gente, quiero decir exactamente, la descripción que hago es exactamente así. Sí, el peronista soy yo, dice el elector, no Urtubey. Y ustedes tienen un planteo, bueno, una lucha. Yo me refiero, no a una especie de discriminación del programa del FID frente al, en el voto, digamos, no es que lo vota el candidato del Partido Obrero, en este caso, por la cuestión de simpatía. Si no me refiero también como una especie de reconocimiento a los últimos corrimientos que hubo en la política argentina, donde, por ejemplo, no sé, la centro izquierda ya se esmeriló, o, digamos, desapareció, van cambiando. Bueno, eso tenés razón, pero eso fue lo que ocurrió hasta ahora. Cuando uno sigue todo el proceso de los últimos 12 años en Salta, lo que ve es que nos vamos imponiendo sobre todos los sectores de oposición. ¿Me explico? Claro, yo paré la lectura, la hago a nivel nacional, pero claro, en Salta es otra. creí que me preguntaste a nivel... No, pero te comento, se esmerila, y nosotros quedamos como la principal oposición, o una de las dos principales oposiciones. Lo ocurrido ahora ya va sobre el electorado peronista. Y a los niveles de cantidad de votantes, es como que se conjugan un montón de cosas. Pero aparte en una provincia tan conservadora, estaba viendo lo del encuentro de mujeres que se van a Salta y ya están advirtiendo lo que, digamos, el nivel de... Hay religión católica obligatoria en las escuelas, digamos, en una cuestión de concentración de mucho conservadurismo, tener esa cantidad de votos... No, eso quiere decir una cosa que es muy profunda, vos acabas de señalar algo absolutamente tremendo. Nosotros hemos tenido un voto de una masa católica impresionante. Cuando el obispo de Salta ordenó a las iglesias plantear que no se vote al Partido Obrero por nuestra defensa de los derechos de la mujer. Y nosotros crecimos el 30% después de esa campaña. Como la siguieron a la elección final de provincia, volvimos a crecer un 30%. Ellos repartían volante mostrando un feto y diciendo que nosotros éramos asesinos de este y lo otro y hasta volantes adulterados del Partido Obrero. A pesar de eso, nosotros decíamos no educación religiosa obligatoria, sí a la educación sexual y se nos votó en forma masiva. Y no solo en la capital, sino en toda la provincia. Nosotros hemos entrado a ocho consejos deliberantes. ¿Me explico? Claro. Con esto quiero mostrar que en realidad el freno político en este país es la centro izquierda. porque allí donde la derecha cree que corta el bacalao ha polarizado la situación. Oprime, reprime, explota y crece el Frente de Izquierda y crece el Partido Obrero. En la capital federal, donde hay una clase media que le gusta mucho el discurso progresista, especialmente si después no se lleva en la práctica, porque ella en particular no está apurada en la solución de ningún problema social, vos tenés que el freno es ese discurso progresista que te anuncia cambios culturales, cósmicos, de todo tipo, pero en realidad nos vamos a ver el amperímetro. Te tiro ahí una... ¿Lo de Zamora vendría a ser eso? Porque esto de los 50.000 votos, mirá si hubieran... si él hubiera aceptado o hubieran entrado los legisladores. ¿Es ese discurso también? En parte sí, porque ocurre lo siguiente, Zamora en realidad está en mucha caída, acordate que en el 2003 había sacado el 14%, ahora creo que casi llegó al 4%, pero lo tiene sí en el siguiente sentido, él siempre hizo una campaña contra las organizaciones políticas de la izquierda, es decir, que no tiene que haber organización política, la gente tiene que actuar libremente y decidir sobre la marcha, un espontaneísmo. Ahora, obviamente una masa popular sin organización no tiene ninguna efectividad y la organización implica cooperación y hasta cierto punto disciplina, pero la disciplina es solo una causa común. Cuando vos querés concertar con otro, vos tenés que aceptar una cierta restricción a vos porque vos tenés que trabajar con el otro, ¿me explico o no? Claro, sí, sí. Bueno, entonces puede haber todo un sector de clase media que no, que fantasea, libertad, que es un mito, es una fantasía, no tiene concreción práctica, lo que realmente importa es que la gente se organice, digamos, efectivamente, aportando, contribuyendo, etc. Entonces puede ser una manifestación última de ese centro izquierdismo verbal, no te olvides que Zamora tuvo diputado, los perdió todos, es decir, es un caso de fracaso patente, pero yo no quiero apuntar a una persona que si a lo mejor no se hubiera presentado entonces hubiéramos tenido 10.000 motos más y ya hubiéramos tenido otro diputado, el quinto. Que tampoco es lineal esa sumatoria, digamos. Claro, pero no, se supone que sí porque de alguna manera era tan... nos faltaba el 0-3. Claro. Si vos le sacás, si no te queda el 0-3 a vos, entonces son todos de derecha, qué sé yo, ¿me explico o no? Se puede hacer ese calco, pero yo no lo hago porque me interesa una comprensión más global. Me lo preguntaron muchas veces en Salta por qué aquí no y en cambio porque ustedes son más propicios, ustedes tiraron tanto de la cuerda en la explotación de los trabajadores que han creado la reacción contraria y nosotros la estamos encabezando, ¿no es cierto? En cambio el inmovilismo es el discurso, el puro discurso centroizquierdista, el puro discurso progre, puro discurso. No estoy diciendo que si ese discurso en parte no se llevara a la práctica no tendría elementos positivos. Al final siempre se trata de concretar y no de establecer un discurso. Jorge, ¿sabés que nuevamente te cambio de tema? Porque estamos en una provincia que es netamente petrolera y el marco de las políticas energéticas del actual gobierno hace, digamos que te tenga que consultar cuál es la opinión de parte de ustedes con respecto a esto, más teniendo en cuenta que ayer se terminó casi de cerrar ese acuerdo en Repsol. Es una buena noticia en todos los diarios. Es muy llamativo. No, y en todas las bolsas. Es la gran noticia el acuerdo. Fijate una cosa, el acuerdo este con Repsol es una infamia porque en el último balance de Repsol Repsol gira a sus accionistas incluidos que nazi más utilidades que las que realizó. se pagan más dividendos que el monto de utilidades. La única forma de pagar más dividendos que utilidades es pidiendo plata prestada. Por tener las utilidades pedís un préstamo y terminás mandando más. Eso significa que al endeudarte para girar utilidades no para una inversión porque si te endeudás con una inversión tenés una deuda y al lado tenés un incremento de tu activo. En cambio si te endeudás para pagar un dividendo se terminó esa guita se fue a otro salió de la empresa y te quedó la deuda. Es decir Repsol estuvo vaciando a YPF con la colaboración del gobierno que admitió ese giro de dividendos y para beneficiar al grupo es que nazi que el gobierno lo había metido. Entonces ocurre lo siguiente si alguien me vacía una empresa yo no le puedo pagar una indemnización. ¿Está claro? Hay que ver el balance hay que ver ellos dicen no, pero nosotros acá tenemos un capital de tanto bueno veamos cuántas deudas me dejás el gobierno está pagando como indemnización dos cosas el monto de dinero que promete pagar como indemnización bajo la forma de bonos más las deudas que hereda de la empresa con la que se quedó del 51% de YPF entonces es un vagón de guita de manera que un país que se desangra en materia de reservas el gobierno encuentra como línea desangrarlo todavía aún más pagando indemnizaciones indebidas en función de la expectativa de que esto cree una corriente de capitales para explotar vaca muerta y seguramente en función de acuerdos de este tipo y se ha hecho del tema del gas de vaca muerta una especie de pilar de toda la recomposición económica es decir el país zafa por vaca muerta no solo Neuquén y como la explotación de vaca muerta en términos capitalistas significa que los capitales entran a un tipo de cambio favorable y pueden salir y reciben los precios internacionales etcétera esta explotación es una cruz sobre sobre consumidor sobre los trabajadores ya aumentó este mes 11% la nafta van a tener precios internacionales se quedan con toda la renta gasífera y al mismo tiempo hay acuerdos secretos cláusulas secretas la legislatura de Neuquén votó un acuerdo que tiene cláusulas secretas y si votó a favor de algo que no sabe que es hoy se repite la historia con esto de las cláusulas secretas y que tiene que ver con dos letras que terminan que es la SA hacer YPF se resguardan en el secreto comercial y la indemnización a Repsol tampoco se publicó los puntos por los cuales el Estado es un acuerdo entre privados no 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 pero desde el momento que YPF tiene mayoría estatal siendo sociedad anónima como dijo él y que cotizan la bolsa de Nueva York etc el Estado tiene que explicar a la ciudadanía además de acuerdo a la constitución son recursos nacionales vos sabías que un ministro de Neuquén acá en una charla privada dijo que no era que no era estatal y un ministro clave de la gestión no 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 es estatal por eso yo denuncié la expropiación en ese momento como una reprivatización pero no será estatal pero el Estado está ahí entonces la parte que le corresponde al Estado yo quiero saber lo que pasa a mí me da la impresión de que es imposible pensar que esto no estaba sellado de antes sin hacer astrología ni mucho menos no parece indudable el acuerdo con Repsol estaba sellado ah bueno no porque ahí hay otro problema que es muy importante que es una disputa interna de los accionistas de Repsol claro Repsol es una empresa atravesada por una crisis interna muy profunda porque tiene accionistas de distinto tipo porque uno tenía una constructora que había puesto mucho capital se vino abajo al mercado hipotecario en España esta constructora empezó a perder plata en forma descomunal y quería que que resolven y era activos para hacer plata rápido para pagar la deuda de la constructora tenés a Pemex claro Pemex es uno de los principales que está vinculado a Slim Slim también está en el capital de YPF es una porción pequeña pero está en el capital de YPF entonces ahí hay una crisis hoy se está reuniendo y va a haber una pelea entre accionistas es una ¿me entiendes? hay una especie de descuartizamiento entre distintos intereses porque es una empresa medio artificial Repsol empezó como una comercializadora y luego ¿qué hizo? otro ejemplo muy importante YPF Repsol utilizó utilidad de YPF para invertir en otros lugares en África en distintos lugares como Repsol claro entonces fue descapitalizando fue vaciando a YPF para transformarse ella de empresa comercializadora en empresa productora de petróleo y ahora le dio pagar una indemnización no teniendo reservas el nivel de entreguismo de los nacionales y populares es absolutamente demencial además le entregan toda la renta gasífera y petrolera que en este momento tiene niveles extraordinarios porque como todo el mundo sabe todo lo que es materia prima y particularmente en la energía tiene precios nunca vistos en el pasado entonces indudablemente este es un es un mira el gobierno está en retirada estratégica retirada estratégica a diferencia si fue una retirada si fue una retirada táctica quiere decir que da un paso atrás para después venir a retomar las cosas retirada estratégica quiere decir que ya no va a dar ningún más paso adelante se está yendo y lo único que quiere es conservar la tropa para si en el 2019 en el 2017 y en esa retirada estratégica está entregando todo endeudando ¿por qué tenemos que tomar un préstamo en el Banco Mundial? para una infraestructura de agua potable cuando vos tenés una infraestructura de agua potable no necesitas un solo dólar no necesitas dólares Capitanich es parte de esta retirada estratégica ¿por qué? totalmente claro él la organiza y él piensa que va a tener el beneficio de organizarla y la retirada estratégica es la retirada del kirchnerismo Capitanich es un compañero de ruta del kirchnerismo me explico es la diferencia que había entre él y no sé cómo se llama decime algún cristinista bueno Moreno no es de la camarilla kirchnerista él representa otras cosas entonces va a hacer un acuerdo con los gobernadores y va a haber alguna selección de un futuro candidato presidencial Jorge te agradecemos mucho mira está ahí César a las corridas porque están llamándote de otro tenías otros compromisos la verdad que nos hubiera gustado te queda hasta las 9 pero ya te estamos robando tiempo de otras entrevistas ¿alguna actividad que quieras reseñarnos antes del fin de año? bueno no es muy importante vamos a hacer un gran picnic en Buenos Aires siempre hacemos un picnic a fin de año pero este va a ser un gran picnic porque va a ser casi en el centro de la ciudad incluida una maratón y en realidad en este año el objetivo es mostrar el avance en términos de organizativos en términos numéricos en términos de organización del frente de izquierda del partido obrero luego muy importante la bancada del frente de izquierda del congreso ustedes saben que la cama nacional electoral acaba de suspender el escrutinio definitivo en Córdoba para dar lugar al reclamo nuestro de que se abran las urnas claro si se abren las urnas y se comprueba que la diputada nos corresponde a nosotros vamos a tener un bloque de cuatro diputados y una ventaja adicional que la compañera es de izquierda socialista y entonces nadie va a faltar en el congreso claro van a estar presente todos los partidos a mi me parece muy positivo que estemos todos los partidos Liliana Olivero Liliana Olivero unos y otros no porque eso cimenta más la unidad de trabajo la unidad política me explico y entonces el tema de esta bancada que va a ser claro que va a ser pero digo en términos de agenda los trabajadores que agenda reciben de esta bancada porque el trabajador va a luchar por sus necesidades pero la izquierda tiene que fijar en la agenda política porque no tenemos que luchar contra la entrega del petróleo y ser un factor un faro en esa lucha ser los que defendemos la soberanía nacional la soberanía o la defensa de los recursos energéticos la izquierda aparece entonces como la nación en su base misma porque todos los partidos capitalistas se han pasado al campo de la entrega entonces yo permanentemente quiero señalar como el proceso político la lucha de clases etc nos va colocando en una posición de gran expectativa para la clase obrera y puede convertir a la clase obrera un factor extraordinario el otro punto es que se ha ampliado enormemente el campo del interés político por la izquierda y el campo de acción político de la izquierda y entonces en el campo obrero podemos dar un impulso extraordinario a la recuperación de los sindicatos que son organizaciones muertas por parte de una burocracia que trafique y negocia en nombre de los trabajadores pero no tiene nada que ver incluso en muchos casos es empresarial no sé con esta agenda quiero mostrar lo siguiente no es que nosotros vamos a estar todo el tiempo bla 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 a ver si la gente nos sigue votando no nosotros queremos transformar las condiciones en que los trabajadores van desarrollando su lucha para que alcancen victorias para que haya un desarrollo independiente esta es la estrategia política del frente de izquierda y que gran parte de esas experiencias se las llevan de la bancada que ya transcurrió todo eso es una acumulación experiencias claro es una acumulación claro Jorge muchas gracias chao buenos días